En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús salió nuevamente a la orilla del mar Toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba comiendo en su casa Muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Él y sus discípulos Porque eran muchos los que los seguían Los escribas del grupo de los fariseos Al ver que comía con pecadores y publicanos Decían a los discípulos ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores Por cierto, que entre los convidados para seguir los pasos de Jesús Abundamos los enfermos, los pecadores Porque no son los justos ni los sanos los que requieren de un Salvador Sino quienes experimentamos y somos conscientes de nuestra fragilidad Pidamos por medio de la Virgen en este día sábado Que nunca nos olvidemos de esa condición Para que no nos fijemos en la pelusa que está en el ojo del hermano Cuando somos verdaderamente conscientes De sendas vigas que tenemos en nuestro propio ojo Que esta actitud de conectar con nuestra miseria Nos sirva no para vivir en la humillación Sino en la auténtica humildad De aquellos que requieren de un Salvador Y que nunca ostentan la arrogancia Ni menos la prepotencia De ir por la vida juzgando a los demás Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas no pudiéndola ser ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la siempre Virgen María Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!